¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video ayudándoles un poco de lo nuevo en Fortnite. Pero no se olviden de utilizar mi código de creador que es Walt Santiago en la tienda de Fortnite. En serio me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Bueno, como sabrán, Fortnite ha comenzado con algo increíble que es no construir. De verdad que es algo que... que es algo raro, ¿no? Porque Fortnite fue conocido por construir. Saltó a la fama por ser un juego diferente a los demás. A no solo ser de disparos, sino que también tenía que ser habilidad para poder defenderse y pues atacar a las personas. Y no solo con armas, sino con construcciones. Pero bueno, ha comenzado así. No podemos construir. O sea, si ustedes van a una pública no pueden construir y no hay manera. Como en una semana ya se va a poder construir, pero mientras tanto no se puede. Como pueden ver, estoy en el laboratorio de batalla. Por eso es que puedo construir y este tipo de cosillas. Pero en las partidas públicas no se puede construir. Así que tengan en claro eso, mis panas. Como pueden ver, ahora tenemos este movimiento. Que es pues muy, pero muy increíble. ¿Sí vieron ese tremendo salto que me hice? Bueno, ese no, pero el anterior. O sea, tenemos estos dos movimientos que yo lo podría decir que es parkour. O sea, cada vez este juego se está transformando no solo en construcción, sino en parkour. Ya vimos la anterior temporada con el deslizamiento que fue un cambio radical en la jugabilidad de Fortnite. Pero esta vez hay mucha gente que se pregunta cómo corro. No sé cómo correr. Presiono la tecla de correr. Por ejemplo, tienen una tecla asignada de correr como anteriormente. Miren cómo está. Pero esta no es. ¿Ok? Esta no es la misma que esta, como se pueden dar cuenta. Entonces lo que tienen que hacer es venirse acá. Ajustes. Y se van a ir a sus teclas. En PC es así. Van acá. Y van a ver donde dice Sprint o correr. Ya. Ahí asignan cualquier tecla que ustedes quieran. Ya. La que ustedes se sientan más cómodos, mis bros. Yo en este caso voy a usar Alt. No utilizo mayúscula porque no sé, no me siento tan cómodo. Aunque bueno, voy a intentarlo. Ay no. Casi la cago. Y ahí sí. Mayúscula. Ahí estamos. Entonces pues vamos corriendo así. Pero honestamente yo prefiero el Alt. Honestamente que sí prefiero presionar Alt para correr. Ok. Así. Ya ustedes si utilizan esto para otra cosa, pues les recomiendo que lo cambien. Obviamente. Y también les recomiendo que no reemplacen sus botones para construir. Porque eso ya vuelve. No es que se va la construcción para siempre. La construcción vuelve en una semana. Entonces esto más o menos es como para acostumbrarnos a correr y a saltar sin necesidad de construir. Para que la gente. Yo creo que esto ha hecho Fortnite a propósito. Pues para que todos podamos acostumbrarnos al 100%. Entonces yo les recomiendo dejar sus teclas o sus botones de construcción intactos. Sin tocarlos ni nada. Para consola es un poco más diferente. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Nos vamos a ir a ajustes. Luego nos vamos a ir para donde están los controles. Que está aquí. Entonces vamos a poner aquí en personalizado. Y se tiene que asegurar de que tengan el de correr. Porque si no tienen el de correr no les va a funcionar. Miren. Así de fácil. Solo tienen que asegurarse de que tengan puesto el de correr. Ya hay gente que lo tenía en automático. Pero ya no tienen que ponerlo en automático. Ya entiendan que este es diferente que el anterior que teníamos para correr. Entonces es muy fácil. Se aseguran de que diga Sprint y Out Sprint. O si no correr y correr automáticamente. Como tengan ahí en su consola. Y básicamente lo mismo. Esto es para Xbox, para Playstation y para Switch. Ok. Y obviamente también para el Android. Ya porque F los de Apple. Y mi opinión al respecto de esto es que bueno. Al principio si estaba un poco enojado. Porque no iba a haber construcción. Y luego me di cuenta que es temporal. Pero igual es como que una manera de descanso. Para nuestras manitos, nuestros deditos. Que si necesitan descansar después de construir tantos años. En serio. Yo creo que si necesitan ese descanso. Y lo único que les puedo decir es que este nuevo modo de parkour. No como ese. Pero este tipo de parkour está increíble. O sea yo creo que va a ser una nueva manera de combate. Uy ojito. Que pues va a cambiar todo lo que conocemos como Fortnite. Ya saben que Fortnite es un juego que revoluciona. Y siempre le gusta hacer cosas diferentes. Bueno les quiero explicar un poquito. Como funciona subirse a los muros. Voy a poner aquí esto. Voy a poner otro acá. Ya. Como pueden ver. Cuando uno está así. Puede saltar dos veces. Ya. Miren. Si ven que les aparece que vuelvan a presionar saltar. Ahí. Para que se estrepen. Entonces eso tienen que hacer siempre. Tienen que conocer más o menos. Hasta cuánto pueden hacerlo. Por ejemplo en estas dos paredes no se puede hacer. Obviamente. Si se edita así. Si se va a poder. Miren. Ok. Pero si se edita así. No. A menos de que hagamos esto. Miren. A menos de que vayamos corriendo así. Y saltemos. Solo de esa manera podremos llegar a hacer ese tipo de saltos. Así que yo les recomiendo que practiquen mucho. Y se conozcan pues. Hasta cuánto pueden saltar. Cuánta habilidad podrán tener para agarrarse de las paredes. Recuerden que ningún lugar es inalcanzable en Fortnite con esta nueva cosa. No crean que. Porque no pueden construir. No pueden llegar a esta montaña. Siempre va a haber una manera. Si es que no es esta de aquí. Pues siempre va a estar acá. Creo que desde aquí ya podemos treparnos. O tal vez no. Miren. Por ejemplo esta parte de la montaña no se puede trepar. Pero siempre va a haber una manera de llegar a la cima. Así que tranquilos. No tengan miedo de esta nueva meta. Se podría decir. O de esta nueva jugabilidad en Fortnite. Porque yo creo que va a ser fantástico. Otra cosa que me olvidé de decirles es que. Pueden empujar las puertas. O sea no necesitan abrirlas de esta manera. Sino que pueden romperlas. Bueno no romperlas pero abrirlas de golpe. Si van corriendo creo que así. No así no. Si no tienen que ir siempre corriendo. Recuerden eso. O sea van haciendo así. Y miren eso. Que increíble. O sea no sé si es que. A ver digamos es que alguien está aquí. Pongamos que alguien está aquí. Y vamos a. Sabemos que está ahí. Si se demora un poquito en cargar. Pero bueno ahí está. Y también nos acabamos de encontrar con esta cosa. Que esto sirve también como una pared. O sea literalmente lo único que podemos llevar. Como una pared es de esto. Porque miren. Lo echamos y nos va a servir para cubrir. Ok. No sé si esto sirve para esto. Miren. Pueden lanzarle a los carros. Y los carros se van a convertir en una monstruosidad. Pero increíble. Ok. Fortnite nos ha sorprendido muchísimo. Y bueno hemos tenido muchos problemas hasta ahora. Como pueden ver arriba a la derecha. Tenemos el problema de los FPS. Pero espero que esto se pueda solucionar en estos días. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse si son nuevos. Si no son nuevos pues compartan con sus amigos. Para que así ellos aprendan lo nuevo que hay en Fortnite. Soy War Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao chao. 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 Gracias por ver el video.